Tecate está integrando su logotipo 18 más en los jerseys de Tigres y Rayados. La empresa está informando que da el primer paso y consolida esta alianza con grandes equipos norteños del fútbol nacional, dando cumplimiento a uno de los pilares de sustentabilidad de la compañía para fomentar acciones responsables y conductas sanas. Julio Dallino, presidente deportivo del equipo Rayados, dijo que al sumarse a esta iniciativa de Tecate, hacen un llamado a la afición para tomar conciencia en que las bebidas con halcón son para mayores de 18 años. Con el logo de 18 más, también ser incorporado en los vasos que se usan en los estadios para amplificar el mensaje de consumo inteligente entre los asistentes. Mauricio Culebro, presidente del equipo Tigres, señaló que abrazan esta acción de Tecate y Heineken México, que es parte, que es dueña de la marca. Dice que ha sido pionero en programas de consumo inteligente en diferentes frentes. Y bueno, la compañía ha participado en varias iniciativas como industria para promover y erradicar el consumo en menores. Ustedes recordarán alguna de estas campañas, por ejemplo, No te hagas güey y ahora con el logo 18 más, está buscando impactar en este tema de consumo. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias.